Tengo que decir Soy cómplice de un corazón Que solo pienso en ti Instantánea conexión de piezas De un rompecabezas Que completaste en mí Debo suponer Que no existe otra manera Hoy me enamoré De los pies a la cabeza Siento que es tan perfecto Que solo te podría pedir Llévame despacio Cuida en los segundos Al besar mis labios Nos espera el mundo Para enamorarnos Que el tiempo no pase Que nada rebase a mi amor Llévame despacio Quiero estar contigo Sin equivocarnos Saltar al vacío Pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos Cuidándonos Siempre Las dos Llévame despacio Llévame despacio No pude evitar Disolverme Disolverme en tu mirada Disolverme en tu mirada Voy sin parpadear A tu lado hipnotizada Siento Que es tan perfecto Que solo te podría pedir Solo te podría pedir Llévame despacio Cuida en los segundos Al besar mis labios Nos espera el mundo Para enamorarnos Que el tiempo no pase Que nada rebase a mi amor Llévame despacio Quiero estar contigo Sin equivocarnos Saltar al vacío Pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos Cuidándonos Siempre Los dos Llévame despacio 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 Gracias por ver el video.